Cierra los ojos, afloja el cuerpo, suéltalo, permítese que encuentre una posición cómoda en el sillón. Vamos a hacer hiperventilación, una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el paso de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de esa manera por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. A algunas personas les parece que empiezan como a dar vueltas, otros van teniendo la sensación de que se ponen pesados, pesados, como hundiendo en ese sillón y otras personas, al contrario, muy livianos, porque la hiperoxigenación sanguínea se manifiesta diferente en las personas. El oxígeno en tu cerebro potenciará funciones y podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas. Lo que venga a tu mente será motivado por ello. En la indicación que te daré de cómo respirar, no importa que me adelante o atrase, lleva a tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, déjate el aire de un momento, mientras cuentas mentalmente, uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones, lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la siguiente vez, vuelves y tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez, vuelves y tomas más aire, y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que sigas siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o vivenciar un momento que te haya afectado en tu vida. Puede ser algo en tu niñez, o adulto, con alguien. Dificultad para expresar emociones. Lo que venga a tu mente, vivencialo. Vuelve a ese momento. Siente. Si era de día, o de noche. Si estaba sola, o con alguien. Recuerda. Siente. Vuelve a ese momento. Y vas cada vez más profundo. Siente. 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 Quiero que recuerdes ese momento que te afectó Ni que te sentiste mal con alguien o contigo ¿Era de día o es de noche? Vivencia Quiero que lo recuerdes ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás recordando? Quiero que recuerdes un momento de inseguridad Indecisión o de culpabilidad Lo que tu mente elija ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Puede ser cuando eras niño o en el colegio Algo que te sucedió Vivencia Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1 Y con cada número Siente más profundo Esa sensación que estás sintiendo Al llegar a 1 Al llegar a 1 tocaré tu frente Y esa sensación será muy profunda 5 a 1 5 Baja Baja 4 Más Más profundo Tres Más Baja Baja Más 2 1 Profundo Profundo Muy profundo Baja 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 Dime eso que está recordando desde el día o la noche Dime eso que está recordando Lo que tu mente inconsciente quiera recordar Dime eso Sea lo que sea, no lo analices No lo juzgues Dime qué estás imaginando Una casa ¿Me repites? Una casa ¿La casa está vacía o hay gente en ella? Estoy afuera ¿Me repites? Estoy afuera Estoy afuera ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué te llama la atención de esa casa? El techo El techo Está en un bosque Repite Está en un bosque Está en un bosque Es una casa rústica Está en un bosque Está en un bosque Observa cómo eres allí Me lo dices Allí sientes que eres hombre o mujer No lo sé No lo sé ¿Sientes que vives en esa casa? No No Observa cómo estás vestido en ese momento Y me lo dices ¿Qué tal? Ahora adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Me repites? Un lobo, un lobo, un lobo me está gruñendo, un lobo me está rodeando. ¿Y tú tienes manera de defenderte o subirte a un árbol? No. ¿No hay una rama o un palo con el que lo puedas ahuyentar y defenderte? ¿No hay una rama o un palo con el que lo puedas ahuyentar y defenderte? Entonces quédate quieto, que él no sienta que quieres huir, porque los animales perciben el miedo en nosotros. Si te quedas quieto mirándolo, él se va a sentir desorientado y no va a saber si atacar o no atacar, porque él no sabe qué tan fuerte puedes ser tú. Entonces ahí tienes que utilizar la misma estrategia de él. Déjame ver el 총. sadly, está ahí. Perdón, sobre todo el mismo commissionario, Es decir no es algo universal, nada así, con este covid. Esto ven donde sucede sin este gry instante en continuación. N threatened por Russian, y sinfulness, esto es necesario, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Está volviendo No hay manera de que lo logres coger y voltear Para que te quede espaldas Sostenerlo con fuerza Esto es muy pequeño ¿Qué edad tienes allí más o menos? 8 años ¿Puedes ver cómo te llamas ahí? ¿Puedes ver cómo te llamas ahí? ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto Y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? Clark Joseph, ¿te gusta? Bien, entonces Joseph Sígueme diciendo lo que está Haciendo el lobo Es decir, que ahí Ya no está haciendo nada ¿Estás herido? Sí Quédate quieto a ver si se va Sigo ahí Sígueme ¿sigue ahí? adelántate un poco a ver si se va o mira que te sucede a ti está de noche está de noche veo la luna ¿la repites? veo la luna boca arriba veo para arriba está la luna ¿qué más está sintiendo Joseph? estoy solo estoy solo en esa cabaña que había allí cerca ¿sabes si hay gente? sí pero no los conozco pero igual si tú estás herido estás solo más vale algo que nada te puedes acercar no está cerca no está cerca no está cerca ¿y qué estabas tú haciendo solo en ese bosque? ¿por qué te perdiste? ¿vives por allí? tú estás muy pequeño para caminar solo por un bosque vivo cerca vivo cerca pero el lobo está por ahí pero el lobo está por allá en la vida actual tiene dificultad para enfrentar discusiones o peleas confrontación y tiene dificultad para tomar decisiones evidentemente Joseph está en una situación difícil lo que siga dependerá de la decisión que él tome y está ante el dilema de confrontar el lobo prácticamente la misma situación que él tiene en la vida actual cambiado el escenario Joseph adelántate un poco a ver qué decisión tomas ¿qué haces? quiero correr a mi casa voy a correr para mi casa pero la otra está más cerca la otra está más cerca no me dejan entrar yo sé en qué parte te mordió el lobo en la pierna pues ahora no me soya no me as of 골�a la otra está más cerca lobo no me as of en la pierna no me as of pero llgr por ¿qué está haciendo? estoy mirando que el lobo no esté cerca voy a correr a mi casa voy a correr a mi casa me encontró a mi mamá me encontró mi mamá está en la casa y se sigue a la casa me regañó me regañó tu mamá está asustada yo sé perdónala si te sentiste mal con ese regaño tu mamá se estaba imaginando lo peor ya estás tranquilo ahora Joseph adelántate en esa vida algún momento que tu espíritu considere importante ¿ya estás ahí? ¿qué edad tienes en ese momento? 23 ¿y todavía vives con tus padres? no ¿con quién vives? en un cuartel en un cuartel ¿qué nacionalidad tienes Joseph? ¿qué nacionalidad tienes Joseph? francés ahora ya si puedes recordar tu nombre para que cambiemos el provisional que teníamos observa cómo te llamas allí marc ¿te gusta la milicia, el ejército? me obligaron a meterme me obligaron a meterme ¿qué año es yo, Mark? 1324 ¿me puedes hablar algo en tu idioma? ¿te gusta lo que estás haciendo allí en el cuartel? eso tolerant eso, háblame de tu vida también y un poco más fuerte porque yo soy algo sordo para escuchar siguen hablando en francés Háblame como todo un soldado francés fuerte como hablaba Napoleón ¿Qué es Napoleón? Nunca escucha Ah, tú tienes toda la razón tú no sabes quién es Napoleón el error fue mío Napoleón es un general que va a haber pero mucho después perdóname, fue un error mío ¿Ustedes en ese momento están en alguna guerra? No ¿En qué consiste un día normalmente para ustedes los soldados? pero dímelo en francés y fuerte ¿En qué esỉ? Tres tú. On doit s'habiller. On doit... Haz de cuenta que estoy lejos y me tienes que hablar con más volumen. Lejos. Parlez-vous más fuerte. Tú eres casado o soltero, pero me respondes todo en francés. ¿Tu salud es buena? ¿Sabes cómo se llama, no sé, el que dirige los destinos de Francia en ese momento? ¿El rey, me supongo? No, 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 no. ¿Se llama Rí? ¿Mispa? Mispa. ¿Y la región donde tú vives, cómo se llama? ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Sabes qué sucedió con tus padres? ¿Viven todavía? ¿Tienes hermanos? No. Bueno, Marc, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. Ubícate allí. Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Me traduces eso al español? ¿Estoy en una cama. Estoy en una cama. ¿Estás enfermo? Sí. ¿De qué? No he comido. ¿Me repites? No he comido. ¿Hay alguien contigo? No. ¿Qué edad tienes allí más o menos? ¿Tienes miedo a morir? No. Entonces adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? No veo luz. No veo luz. ¿Hay oscuridad? No hay nada. No hay nada. ¿Y qué sensación tienes allí en esa nada? Soledad. Soledad. ¿Marc, atentaste contra tu vida? No. ¿Podías comer y dejaste de comer intencionalmente? No tenía ganas de comer. No tenía ganas de comer. No tenía ganas de comer. ¿Estabas triste? Sí. Ahí tenemos. Intencionadamente te dejaste dominar de la tristeza. No alimentaste ese cuerpo. Falleció. ¿Puedo saber por qué estabas triste? Sí. ¿Algún amor no correspondido? No. No. No tenía ganas de seguir. No tenía ganas de seguir. Mar. Más claro no puede ser. Tenías ganas de morir. Te dejaste dominar de la tristeza. No quisiste comer. Ahora entiendo por qué estás en esa ausencia de nada, en ese vacío. ¿Te perdonas por eso? Mira, estuviste en el ejército francés, todo un soldado. Estoy seguro de que si hubiera tocado una batalla, no hubieras abandonado. Hubieras ido al frente y ahora, en la batalla de tu vida, resuelves abandonar la lucha. No luchar, no confrontar. Entonces, perdónate por eso. Y ahora, donde estaba ese sentimiento mar, coloca perdón, luz, amor, armonía espiritual. Ya lo hiciste. Observa si ahora sí te permiten ver alguna luz. ¿Qué dijiste? No. No. ¿Hay algo más que te quieras perdonar? ¿Alguna culpa que tengas? ¿Algún daño que hayas hecho a otros? ¿Alguna vez te enamoraste? ¿O no fuiste capaz de expresar los sentimientos? Ese es el término de las personas. ¿me repites? irse a sentir mal a alguien irse a sentir mal a alguien ¿te arrepientes de eso? bien, entonces perdónate ahora con ese perdón en tu alma observa si te permiten ver ya luz entonces ve hacia la luz cuando estés en la luz me dices Mark, ahora que estás en esa luz haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime que debía prender tu espíritu allí tantas oportunidades que no aprovecho ¿me lo dices con un volumen de voz más alto para yo escuchar? no desaprovecho muchas oportunidades no desaproveches las oportunidades había tantas cosas para hacer y no las hice ¿qué enseñanza podrías tomar de ahí de esa vida para aplicar en la vida actual son muchas las cosas para hacer pero se tiene que decidir para Juan son muchas las cosas para hacer pero te tienes que decidir probablemente quiera hacer todo lo que no hice en el pasado ¿me lo repite más fuerte? probablemente quiera hacer todo lo que no hice en el pasado probablemente quiera hacer todo lo que no hiciste en el pasado Mark te voy a pedir el favor aprovechando que estás en la luz y que eres el mismo espíritu ¿me puedes decir cuál era la causa de la dermatitis de Juan Fernando? ¿la causa de la inseguridad? ¿me lo repites? el lobo el lobo eso me imaginé yo veo que en la vida actual hay mucho de esa vida del lobo por ejemplo trato de evitar las confrontaciones, las peleas lo que tú hiciste con el lobo ¿consideras que eso es bueno o Juan Fernando debe cambiar algo? debe cambiarlo debe cambiarlo antes era indefenso, ya no ¿me repites? antes era indefenso y ya no el ser indefenso, ya no algunas cosas me hieren mucho ¿qué debe hacer Juan ahí? eso me recuerda también el lobo lobo que te hirió en la pierna y yo veo que tú no te quedaste en la herida tú saliste corriendo después llegaste adulto pero la herida en sí no le diste la importancia como tal entonces ¿qué le aconseja a Juan en la vida actual? hay cosas que no son culpa de Juan hay cosas tiene que sobrevivir comienzo proyectos y los dejo fácilmente se me va el impulso tú allí volviendo a la vida del lobo empezaste varios proyectos uno, me voy a esa casa que está más cerca dos, corro hacia mi casa tomaste la decisión correcta si tú hubieras perdido el impulso no te hubiera encontrado tu mamá ¿cuál fue el éxito? no importa que te equivoques de proyecto porque de hecho la primera vez te equivocaste fuiste a la cabaña que no era pero lo importante era no perder el impulso en la vida vamos a emprender muchos proyectos vamos a tomar por muchos caminos pero si nos detenemos pero si nos detenemos si perdemos el impulso puede ser el camino correcto pero ya no nos lleva donde es nada me apasiona nada me apasiona ¿qué consejo le das a Juan? ¿que no caiga en el mismo error que tú caíste en esa vida del lobo? sí dificultad para expresar emociones la vida en el ejército la vida en el ejército cuando estaba muy solo o sea que eso también viene de esa vida Juan también puedes ya desconectar eso y dejarlo en el pasado dejarlo en la vida de Mark ya no estás en el ejército francés ya puedes sociabilizar relacionarte conectarte con el mundo bueno Mark ahora vamos a otro momento te sugiero que busques en el pasado en tus vidas si en alguna viviste en Grecia viaja profundo y si la hay encuéntrala ¿estás allí? sí ahora sí descríbeme todo eso estoy encendiendo pero me lo dices con un volumen de voz alto si estás hablando con un volumen de voz 3 súbelo a nivel 8 estoy encendiendo los faroles está oscureciendo está oscureciendo está oscureciendo ayer es hombre o mujer soy mujer ¿cómo te llamas? Chloe ¿cómo? Chloe ¿me lo deletreas para yo escribirlo en letras de las nuestras? ¿qué es? ¿qué es acá? ¡E! ¡Ah! ¡E! ¡Chloe! ahora sí ya te entiendo Chloé, ¿qué edad tienes más o menos? 27 ¿Qué época es? ¿Qué año? 28 ¿Es época vieja o reciente? 28 ¿Época vieja? 28 ¿Chloé, me puedes hablar en tu idioma? Hazlo No recuerdo Ok ¿Tu salud es buena? Sí ¿Físicamente como eres? Pelo negro Pelo negro Delgado Delgada ¿Bonita? Ya vi que sí Todos se burlan de mi cara Todos se burlan de mi cara ¿Qué tiene tu cara? Una nariz muy grande ¿Ah? Una nariz muy grande Ya Miren qué interesante Chloé Tiene nariz grande Todos se burlan de ella Y en la vida actual Juan Tiene problemas de respiración Problemas de nariz Evidentemente se ve Que está conectado Con la vida de Chloé 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 En la vida actual Nosotros tenemos un dicho No sé si en México Pero en Colombia sí No sé si en Grecia Pero en Colombia sí No importa que tenga nariz grande Con tal que respire bien ¿Perdonas a todos esos tontos Que prefieren ser ñatos? ¿O es que ellos También tienen nariz grande Y no se ven? ¿Qué bueno sería Que se miren en un espejo? Míralos a ellos Y dime sinceramente ¿Son todos ñatos? No ¿No? Claro ¿Cómo? Y me viene a la memoria Una pecera Que solo tenía dos peces Nadando en el agua Todo el tiempo Uno de los peces era negro Y el otro era amarillo Pues Le pregunté al pez negro Dime una cosa ¿De qué color crees tú Que son los peces en el mar? Pues amarillos Todos los peces son amarillos Y Después Sin que él se diera cuenta Le hice la misma pregunta Al amarillo Oye Dime ¿De qué color crees tú Que son todos los peces en el mar? Pues negros Yo todos los peces Que conozco son negros Todos dos Estaban equivocados Porque como no había espejos Este veía al otro Y el otro veía a este Igual sucede Con tu nariz ¿Los perdonas A todos esos ciegos? Bien Perdónalos porque No saben lo que naricean Y ahora Donde estaba ese sentimiento Coloca mucho amor Mucha paz Chloe ¿Y vives en el campo O en alguna población? En una población Población ¿Cómo son las casas? Son de piedra Pero yo estoy en el templo Casas de piedra ¿Cómo es tu casa por dentro? Ya vivo en el templo ¿Tú vives en el templo? Sí ¿Qué te correspondía hacer allí? Sacerdotisa Vienen a preguntarme cosas Pues te voy a pedir un favor Hoy que te acabo de conocer Yo soy del futuro Voy a vivir En algo que se va a llamar Pues en algo no En un país que se va a llamar Colombia Y qué rico conocer hoy Una sacerdotisa griega ¿Podrías hacer algo Por mi amigo Juan Que en la vida actual Sufre de dermatitis ¿Me puedes decir Que está vocacionando Esa enfermedad? Ya veo que lo sabes Porque te dio risa Le falta amor A él le falta amor Es muy solo ¿Me repites? Es muy solo Es muy solo Es como yo Es como yo Es como yo Es como yo Chloe ¿Me puedes ayudar A sanar esa dermatitis? Teniendo en cuenta Que eres el mismo espíritu Y sabiendo que es simplemente falta de amor Y sabiendo que es simplemente falta de amor ¿En qué me puedes ayudar ¿En qué me puedes ayudar a sanar a Juan? Estrés En la vida actual Eso es Tensión Tensión ¿Cómo más le decimos? Sí, una tensión emocional Como un querer hacer todas las cosas ya Querer que todo salga bien No me puedes ayudar Indecisión ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? No Cuando hablo Balbuceo mucho Cosas que A mi modo de ver No es cierto Porque yo he hablado con él Hoy durante más de dos horas Y no hablo Balbuceado ni una sola vez O sea Chloe Es psicológico No se concentra No se concentra Dificultad para expresar emociones ¿Le abrimos ese corazón para que lo hagan? Sí ¿Lo puedes hacer? Sí Hágale pues Porque ya estaba yo pensando Bueno, y estas agrotizas griegas ¿Qué es lo que hacen? Te gana el dinero así facilito Dice que respondiendo cosas de la gente A la hora la verdad no hacen nada No, ábrale ese corazón a ese muchacho Ya estaba yo pensando Vea, estas agrotizas griegas Son como los políticos Nuestros Se la ganan facilito sin hacer nada Los mensajes llegan cuando deben llegar Los mensajes llegan cuando deben llegar Bueno, sí También tienes razón Pero, en fin Después hablamos de eso Por ahora ábrame el corazón a ese muchacho ¿Ya? Sí Despistado Mano para la memoria ¿Le abrimos también esa memoria? ¿Lo empistamos otra vez? Hay muchas cosas que tiene que hacer Pero por lo menos se las quiere decir ¿Para qué las haga? No, ya tiene muchas cosas para hacer Ok, listo Impaciente ¿Le sanamos eso? Es el último punto que te tengo Esa vida ¿No? Te tengo ese y otro punto Esa vida tiene muchas cosas La gente vive Incómoda En esa vida La gente hace muchas cosas Y vive incómoda Y es que en la vida de usted No tenía que haber tantas cosas Todo era más sencillo Ajá ¿Cómo transcurría un día normal tuyo, Chloe? ¿Te levantabas y qué? Me levantaba a orar ¿Me levantaba a orar? Comía Hablaba con la gente Comía Y hablaba con la gente ¿Qué comías? Pan y agua Pan y agua En algunas ocasiones vino Y en algunas ocasiones vino Y en las noches, ¿qué hacías? Ya sé que más así que dormir Pero antes de dormir Tenía que prenderlas Las farolas Tenías que prender las farolas ¿Con qué las encendías? ¿De dónde sacabas el fuego? Con piedras Y madera Con piedras y madera ¿Difícil de hacer? No En cambio a mí Me parece muy difícil de hacer eso ¿Cómo lo hacían? Explícame Sobre aceite ¿Sobre aceite? Chocábamos las piedras Chocábamos las piedras Con la madera también Las rozábamos Y con la madera también Las rozábamos Bueno, lo del aceite Sí tiene razón Porque es un combustible Y al rozar ciertas piedras De cuarzos Generan chispas Y las chispas Igual que en un fogón moderno De la época nuestra Pueden encender La neblina gaseosa Que forma posiblemente El aceite Bueno Bueno, Chloe Yo pienso que ya por el lado tuyo Es poco lo que me puedes ayudar Pero algo hiciste Tengo ahora curiosidad Por saber ¿Cómo terminó tu vida allí? Ubícate en los últimos instantes Caí sobre una roca ¿Estoy sobre una roca? Sí Caí Caí sobre una roca Caí sobre una roca Tan fácil Tan fácil que es morir Tan fácil que es morir ¿Cuando caíste Fue accidente? Sí ¿Te desprendes fácil De esa vida y ese cuerpo? Sí Me interesa saber Lo que sigue A partir de ese momento En que te desprendes del cuerpo Tengo curiosidad por aprender Hay mucha luz Hay mucha luz Y veo rostros como en velos Veo rostros como en velos ¿Reconoces alguno de esos rostros? No No Pero no me importa No me importa Chloe Ahora que estás en esa luz Si se me ocurre algo más Para ti Si la luz autoriza Las dificultades Los problemas de respiración De nariz En la vida actual de San Fernando ¿Estaban vinculados De alguna manera Con tu vida? ¿Es una somatización De esos rechazos Que inicialmente Tu vistes a tu nariz? Hay otra cosa más Hay otra cosa más Yo murió ahogado También en otra vida Murió ahogado En otra vida Qué rico saberlo Porque ya conociendo Los dos motivos Si la luz autoriza Tú puedes llevarte Ya mismo La dificultad Tú puedes sanar Ya mismo Si la luz autoriza La nariz De San Fernando Ahora que ya sabemos Que viene De una vida En la que murió ahogado Y de esa En la que tú Eras burlada Por tu nariz Pide permiso a la luz Y de esa ¿No autorizó? ¿Qué tiene que aprender Juan con eso? Tiene que aprender que somos cuerpo físico y somos alma. Y así como yo, todos tenemos que aceptarnos. Chloé, tienes toda la razón. Si eso es parte del karma, del proceso de Juan, no lo podemos impedir. Ahora, Chloé, tengo curiosidad por saber si en alguna vida pasada viviste en la época medieval. ¿Qué es medieval? ¿Qué es medieval? Tienes toda la razón. Hoy he cometido dos errores, uno contigo y otro con Mark. Lo que llamamos la edad media a nosotros, eso es qué año más o menos, díganme ustedes que están escuchando ahí. 1300, 1400, después de Cristo. Ya se me olvidó mi historia. Ayúdenme. Por la pantalla mándenme en decir. Póngame en algún avisito que yo pueda leer desde aquí. 1200 a 1400. 1200 a 1400. En Europa. ¿Te tocó vivir algo en esa época? ¿Te tocó vivir algo en esa época? No, 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 no entro. No entro. No entro. Castillos, caballos, caballeros. No se puede entrar. No se puede entrar. Ahora sí es curiosidad mía, no es de Juan Fernando. En alguna vida pasada viviste en Egipto, época de las pirámides. Siempre las vi de lejos. Siempre las vi de lejos. ¿Nunca fuiste egipcio o egipcia? No. En alguna vida pasada tuviste contacto con seres venidos de otros planetas, de las estrellas, por ejemplo. ¿Nunca fuiste egipcio o egipcia? ¿Quién? Que son más que son más avanzadas. ¿Me repites? ¿Habían personas más avanzadas? ¿Habían personas más avanzadas? ¿Y eran como nosotros? ¿La estatura era similar o había alguna diferencia notable? Eran como nosotros, pero más altos. Como nosotros, pero más altos. ¿Utilizaban algún tipo de vestido diferente al nuestro? No me puedo decir. ¿Me repites? No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Sabes cómo se comunicaban ellos entre sí? ¿Sabes en qué se movilizaban ellos de un lugar para otro? ¿No se ven como personas normales? No se ven como personas normales. ¿Se ven como personas normales? Ah, ¿se ven como personas normales? Pero eran más inteligentes. Pero son más inteligentes. ¿Te diste cuenta si ellos llevaban algún tipo de arma? Cuando lo veo, pienso en un ojo muy grande. ¿Y esa especie de ojo grande, ellos lo manejan con la mano o con qué? No es un ojo dentro de mi cabeza. No es un ojo, es mi cabeza. Es un ojo dentro de mi cabeza. ¿Es un ojo dentro de mi cabeza? Sí. ¿Y ese ojo te permite ver cosas? No me deja ver. No me deja ver. No es lo que es. Ok. Ya entendí el mensaje. Que no preguntemos más. Que vemos esas cosas así. Sí, porque me estoy saliendo. El tema central es Juan Fernando. Y yo me estoy yendo es a la curiosidad de ustedes que están ahí y a la mía. Bueno, Chloé, me despido de ti porque ya voy a continuar el proceso con Juan. Que la par del universo, que los dioses de Grecia te acompañen siempre. Que Zeus, Júpiter, orienten tu camino. Y se me escapan los otros nombres. Déjame entonces con Juan. Juan, mira todas las herramientas que te han dado hoy. Te han mostrado parte de tu pasado, otros no han permitido que nosotros lo exploremos. Con eso, observa qué puedes tú cambiar a partir de hoy en esa vida que llevas para que lo que resta, que todavía son más de 50 años, sea de felicidad, de alegría, de positivismo, de seguridad, de confianza, de decisión. Como dijo Chloé, solo tú puedes cambiar. Te han sugerido Chloé y Mar que te acerques a la gente, que compartas, que sociabilices, que seas feliz, que te motives, que te apasiones. Pero ellos coinciden en que eso es una decisión completamente tuya. El abuelo decía, si sigues haciendo las cosas como las venías haciendo, el resultado seré el mismo. Y si no le pones a tu vida un rumbo, una meta, un norte, equivale a decir que no sabes para dónde vas. Y en ese caso, cualquier camino te lleva y cualquier autobús te sirve. Entonces, aprovecha este momento de meditación, de encuentro con tu ser interior y ordénate, coloca en tu mente los mandatos de lo que hoy quieres cambiar, lo que hoy deseas modificar, en pos de ese norte de esa misión en tu vida. Seguí bien. Seguí bien. Esco Gallo. y hay una coyuntura muy especial es como si los astros hoy confluyeran hace cuatro horas terminó tu vida pasada eso hace que tú llegaste aquí más, no, tres horas y media hace que tú llegaste hace tres horas y media terminó tu vida pasada fueron los últimos instantes y hace tres horas y media comenzó tu vida futura de tu vida pasada ya no podemos cambiar nada es como un libro que ya está escrito es como el agua de un río que ya pasó debajo del puente pero tu vida futura, esos 50 años que te faltan llevan apenas tres horas y media estás nuevo, estás para hacer todo, completo y tienes la experiencia de ese pasado remoto de Chloe, de Mark y de otras vidas más la experiencia de esta que hoy terminó para aplicar y potenciar ese futuro que te espera que sí, sí es todo tuyo consideras que estás preparado ahora sí a aceptar ese reto que te está dando el universo bueno general Mark sacerdotisa Chloe triunfador Juan Fernando consideras entonces que estás ahora sí preparado para regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta en ese bosque con la cabaña esa cabaña rústica y disfruta de ese paisaje aprovecha toda esa energía del bosque de la naturaleza y potencia todos los recursos que tienes salud bienestar inteligencia juventud amistades profesión o sea que tienes el éxito por delante y no solo el éxito tienes también el carrefour el macro y todos los demás almacenes eso es una broma porque aquí en Medellín y en Colombia hay un almacén que llama almacén éxito entonces por eso le armé el chiste malo ahí de que tiene el éxito de que tiene el carrefour y también el macro pues tienes todo para triunfar entonces campeón comienza a prepararte equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma comienza a traer y colocar todos los regalos para ti para los que amas para tu familia abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, positivismo, éxito tranquilidad, relajación decisión perdón pasión por lo que haces cuantos quisieran tener esa profesión que tú tienes ese empleo esa inteligencia esa salud ese porte definitivamente el universo te dio todo a ti y a otro le dio muy poquito me haces acordar cuando alguien le estaba haciendo el reclamo a Dios por todas las riquezas que le envió a Colombia y creo que era alguien de Centroamérica le decía pero padre usted vea todo lo que le dio a Colombia dos mares uno en el Pacífico otro en el Atlántico petróleo esmeraldas café azúcar sal por montones en la Guajira todos los climas nevado en el Ruiz calor en el desierto Guajiro les dio unas llanuras espectaculares allá en Villavicencio en los llanos les dio tres cordilleras todos los productos vegetales que uno se puede imaginar una fauna les dio hasta selva les dio uno de los ríos más anchos del mundo el Amazonas definitivamente Dios usted que estaba viendo cuando creó a Colombia y vea nosotros no nos dio nada de eso Dios si hijo mío pero espera y verá los políticos que le voy a mandar pues igual podría yo hacer ahora contigo Dios vea usted a Juan Fernando le dio un porte que muchos hombres envidiarían le dio salud dos brazos dos piernas le dio familia le dio título universitario usted que estaba pensando cuando lo creó ah bueno es que de vez en cuando yo mando regalos y mandé eso pues disfruta ese regalo poténcialo vivéncialo siéntelo compasión y ahora sí disfruta de los amigos que la vida te va a poner el camino disfruta de esa familia y prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos uno poco a poco comienzas a regresar te sientes livianito livianito como si hubieras quitado cosas que pesaban que oprimían dos sigue regresando libera deja ir cualquier dolor cualquier cansancio que hubiera quedado en tu cuerpo no lo necesitas en este momento sientes una sensación de maravilla súper en todo tu ser y esta noche que te apuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertarte vas a sentir todo un campeón alegre positivo seguro deciso lleno de perdón hacia todos aceptando todos los retos que la vida te va a ir poniendo cuatro sigue regresando es una sensación rara la que tienes no hay palabras para definirlo pero es esplendorosa de maravilla y cada día vas a estar más feliz prepárate que ahora sí va a regresar el fan Fernando más feliz del universo cinco despierta Juan si miras el reloj aproximadamente cuánto tiempo llevas en este sillón media hora yo pienso que pasa de la hora hora y media y qué sensación tienes pues siento mucho alivio ajá y muchas ganas pues no sé muchas ganas de no no sé hay que sentirlo algo muy positivo sí listo qué maravilla recomiendas esta experiencia a otras personas sí sabiendo que fue tan bonita ¿permites compartirla? dependiendo de lo que di no dijo nada 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 le muestro lo que dijo ella fui Chloe una sacerdotisa griega feliz fui Mark soldado del ejército francés 1324 ay Dios nada que no se pueda compartir no hay nada íntimo nada nada en absoluto y se me quedó dormido aquí en esta silla listo bueno qué fecha es hoy para que te quedes recuerdo hola sí qué fecha es hoy es 3 de octubre del 2012 y estamos bien en Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica incluso de la hipnosis y me encantó y me encantó este curso gracias Aurelio gracias gracias a los que lo pusieron porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y ayer eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo y a ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno les pido y invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple lo sencillo como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda tú te acuerdas digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona ¿correcto? en Madrid en Madrid ¿y dónde más? Ecuador Ecuador Montreal y posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejía ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio internet o el canal de Youtube que es Domenico Leone Domenico Leone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!